¡Suscríbete al canal! Para el Negro Casas y ahora buscando con ese candado a la cabeza dominar a su rival Negro Casas tiene una rivalidad demasiado peligrosa con Nicho el Millonario Y además lo sumado que no pudo quitarle el campeonato de parejas mixtas Abismo Negro y Flammer Continúan como campeones, hay una discusión con Dalis Pero hoy estamos viendo al propio Negro Casas y como está tomando la máscara y mandó a la lona a Psicosis Y por otra parte un gran favorito del Zorro está de regreso en la televisión de Triple A Worldwide Y es uno de los querendones de la fanaticada de Triple A El castigo sobre el brazo con el que está castigando el Negro Casas Ya no tiene la cobertura pero la cuenta se queda solamente en dos por parte de Piero No te puedes descuidar en un chaveo, tres segundos y te dejan ahí Ya va a levantar ese castigo como clava ¡Wow! La suela de la bota sobre la espalda O sea, la extensión es máxima, se escapa de un brazo el legendario Negro Casas Una variante de la tabla marina, pero también la manera como está regresando el Negro Casas Con ese medio cangrejo, ya tomando la palanca sobre el brazo sobre Psicosis Dos llaves en uno, es el dominio de la lucha que gusta al público De dos grandes exponentes que tienen conocimiento de hacer eso y mucho más La plancha y ahora buscando el propio Psicosis Que ha tenido palabras para el cibernético y va con los golpes Se calientan las cosas entre el Negro y Psicosis Hay como una disputa por el control, por el poder de los Vipers Levanta los brazos Psicosis, pero también Se lleva el recuerdo del público, ahí está junto con Abismo Negro Y yo no quiero ser chismoso, pero la panameña Dalis, la esposa de Negro Casas Como que quiere que el Negro Casas, que es un técnico legendario Como que se convierte en más villano, como en más rudo Quiere sacarle el lado oscuro a su esposo, el Negro Casas Esta imagen con los jerseys al estilo de fútbol americano Con una generación de Vipers que se están convirtiendo en glaneadores Que suman el oro en lucha libre triple A Viene el contraataque, el giro, se lo lleva Buena la manera en la que está respondiendo el zorro Ya lo tenía sobre la lona, pero ahí está ya también respondiendo Psicosis Es que lo rudo le sale por los poros a cada integrante de los Vipers Teníamos lucha técnica y de momento dijo Psicosis ¡No! Esto lo cambio yo, rápido Muy permisivo el Piero Ante las quejas que estamos viendo con el zorro y también con el Negro Casas Ahora el zorro tendrá que dejar de ser caballero El mismo consejo para el Negro Casas Con los Vipers, usted tiene que darle de su propia medicina Punto Andado a la cabeza Encontrando ya también el giro, el zorro Y ahí está la potencia que estamos viendo de este gladiador El derribe que está consiguiendo para dejarlo contra la lona Pero ya va Psicosis Con esa patada sobre el costado Vuelve a interrumpir Psicosis dentro de esta contienda Y obviamente el público se va a meter de esta manera con el hombre que tiene el campeonato de tríos de triple A La emoción de una batalla sin cuartel Donde se está andando con todo Abismo Negro El zorro está ahí arriba del encordado para seguir con este enfrentamiento Y vamos a ver Ahí está levantando de esta forma el zorro Permitiéndole a Bismo que se vaya con las marrullerías que le hemos visto dentro de esta contienda Una batalla de poder a poder El legendario Negro Casas, el gran favorito del zorro Contra los Vipers Ahí está Don Cristóbal Tratando de escaparse y ya lo tiene con el castigo sobre el brazo Mandando a Bismo Otra vez Psicosis Y también se mete en la esquina con el Negro Casas Y va la patada sobre el zorro Y van a mandarlo sobre la esquina Ahora sí, los Vipers están dominando con todo arriba del encordado a sus dos rivales Desde San Luis Potosí para México Y todo el globo terráqueo ¡Gózatelo! Y ahí está ya también la mordida en la frente Le está faltando el respeto al Negro Casas La llama de perro, a mordida limpia Narrando para Tiele a un mexicano Guillén La pantalla ecuatoriana Sabinovich ¡Gózatelo! Y no solamente una mordida en la frente, Hugo Mordida en el brazo para el Negro Casas Y doble patada que le están aplicando en el pecho Como lo están dejando colgado Al legendario 4'40 Y las patadas que siguen para sacarlo del encordado Trata de regresar el zorro En el duelo uno contra uno Tal vez sea un pleito parejo Pero estos Vipers atacando como lo son Como víboras asesinas Yéndose sobre el zorro ¡La emoción al rojo vivo! ¿Quién se lleva la victoria? Van hacia las sogas para el zorro Doble codazo Quedando en la lona Y ahora buscando a los Vipers Con esa maquinaria indestructible ¡En peligro el zorro! Va aceitada al 100% Y va sobre las cuerdas Y ahora lo van a dejar ahí para el castigo Una versión de rompespino dorsal Psicosis toma así Para que vengan las patadas Del polémico del diamante De Abismo Negro Lo dijimos al principio Es una lucha De poder a poder Ninguno de los dos equipos puede flaquear Y ahí está la leyenda Negro Casas Peligro Lo invadan los Vipers Con lucha sin cuartel Lo que estamos viviendo Y ya siguen los golpes Ahí Ya mismo sobre el negro Cachetada Con la que está castigando Este gladiador Se lo preparan Patada al abdomen De psicosis Otro cabezazo Mantó Al dos por uno Luzen poderosos los Vipers No sé si con lo que hemos visto De estos dos gladiadores Puedan regresar los técnicos en la lucha Hugo Bueno Se le está haciendo tarde a los técnicos Y ahí está Reacción Buena reacción del zorro Viene el zorro Golpe de antebrazo También para psicosis Lazos Con tus dentes Y ahí está utilizando el palo de Kendo Oye ¿Se puede utilizar el palo de Kendo? Pues mira lo que estamos viendo Atacaron a dos contra uno Y ahí está Con Cristóbal de Cabello El zorro Que ha limpiado la casa El palo Kendo Viene siendo su espada Ha quedado solo Obismo Negro La reacción que estamos viendo del zorro Ahí poniéndose de acuerdo Junto con el Negro Casas Es ahora o nunca Derechazo sobre el pecho Que se ha llevado Abismo Pero ahí está el contraataque Abismo Negro Le dice Dame Dame Sigue los intercambios de golpes Y allá va el derribe Que está logrando Abismo Como atrapa de la pierna Uy Llave peligrosa Aprieta Aprieta Se defiende el Negro Casas El duelo de patadas Para romperlo Derechazo ahora de Abismo Negro Uno más que está consiguiendo La respuesta del Negro Le pide que dé su mejor golpe Ambos gladiadores Chocando con el golpe de antebrazo Va nuevamente Golpe al centro del ring Se tapalea el Negro Los dos a la lona Después de haberse impactado El grito del público Si se puede Van a tener que regresar Tanto Psicosis Como el zorro Para verse frente a frente En esta contienda especial Que estamos presentando En Triple A Viene Se plancha el zorro Viene Psicosis La taclera en el centro Pero que no funciona Y le pide que le dé su mejor golpe Y ahí está nuevamente Psicosis Y allá va con el codazo Otro mal Va sobre las cuerdas El zorro ya lo esperaba Oye Choque de gigantes Poder a poder Y va por uno más Estamos hablando de un ex Mega campeón Que tenemos al centro del encordado Se crece Psicosis Se plancha El zorro Que patadas las que está consiguiendo el zorro No fueron perfectas Pero si efectivas Golpe a la cabeza El zorro Ex campeón nacional De peso semicompleto Ex campeón semicompleto De la UWA Frenando el golpe Buscando la patada También el impacto Que está consiguiendo Abismo Y una patada más Que le está dejando al zorro Que lo hace retroceder Se crece el Viper Abismo negro Que patadas las que está consiguiendo el zorro En estupenda forma física Como lo estamos viendo hoy Enfrentar a los Viper Dos pesos completos naturales Mira esto El apoyo de Psicosis Oye Se apoderó del Kendo Tiene el palo de Kendo Ah Ya golpearon a Piero Al árbitro Y ahora van las patadas Sobre la esquina Que mentira de pata Ahora que va a decidir Piero Tope entre segunda y tercera del zorro Nunca Nunca vio venir ese tope Y ahora es el negro Casas En este duelo que queda En contra de Psicosis Al centro del ring Dale 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 negro Derechazo la respuesta Otra vez por el izquierdazo Jodazo ahora Con los que ataca En repetidas ocasiones Psicosis Viene Clipiara baja Las patadas Y ahí está el negro Que quiere No Le bloquean Y va por su casita ¡Oh! Falta ¡Faul! 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 Pero también está de regreso el zorro Falta por la Psicosis Busca ¡Oh! Falta también para Abismo ¿Y qué va a hacer el árbitro? ¡Ahora es Piero! ¡No! ¡Resto de los Vipers! Esto tiene que terminar En descalificación ¡Una locura! Se le fue El combate de las manos Al árbitro Piero No, esto tiene que terminar En descalificación Hugo No llegaron dos más Son cuatro contra dos ¡Charolazo! Ahora la cabeza Para el negro Casas Una batalla ¡Oye! ¡Lo va a hacer Hugo! ¡El árbitro! ¡Victoria de los técnicos! ¡El zorro! ¡Y el negro Casas! ¡Ganan! ¡Ganan por descalificación! ¡Les ha bollado la corona Los campeones de... ¡Ganan por descalificación! ¡Buenos días! ¡Ganan por descalificación!